Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos junto con nuestros amigos y compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Me presento, soy Natalia Stephens y presento también a mi colega, compañera y amiga Guadalupe Palma. Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola Nat, pues muy bien, aquí nuevamente en otro programa de Conoce Tus Derechos con un tema importante que seguramente por ahí muchos de ustedes se van a sentir identificados. Justo, y que también queremos que este programa nos ayude a la reflexión, pero que también nos lleve a la acción. Es importante que ahorita ustedes que están en la secundaria, desde ahorita empecemos a formar cierto liderazgo, que tengamos ciertas actitudes, buenas actitudes para colaborar en nuestro entorno social más cercano. Y para eso traemos a un invitado, ¿no? Que tiene amplia experiencia en esto desde ahora sí que es joven y aún así no tiene muchos años de experiencia en estos temas. Y se los voy a presentar, ustedes ya también lo conocen, ha estado en algunos programas con nosotros. Él es Luis Antonio Barrera. Luis, ¿cómo estás? Hola, amiguitas, muy bien, pues me da mucho gusto estar nuevamente con mis compañeras aquí de la comisión y pues en este espacio también que la verdad me gusta mucho compartir con todos ustedes. Exacto. Bueno, les voy a contar rápidamente qué se dedica Luis. Él es politólogo. Así es. Está justo en todo este tema, ¿no? Que veíamos de cuestiones de leyes, de políticas públicas, etcétera. Colabora con la comisión, colabora con otras asociaciones civiles, ¿no? En torno a la observación, ¿no? Que se lleven a cabo bien ciertas prácticas políticas y también, ¿no? Estar pendiente de las legislaciones que hay en México, etcétera. Luis, más o menos a eso le tiras. Sí, exactamente. Pues realmente es muy amplio el campo de la ciencia política y uno le tiene que hacer a todo en esto. Exacto, a todo, ¿no? A todo. También nosotros como pedagogas que a todo le hacemos, ¿no? Y ustedes también seguramente, pues queremos un poco transmitirles esto. Lupita, cuéntanos de qué va hoy nuestro programa, qué es lo que vamos a ver. Claro que sí, Natuces, por ahí en su pantalla van a estar viendo. El día de hoy vamos a hablar acerca del Día de las Habilidades de la Juventud que vamos a celebrar el próximo 15 de julio. Y para ir un poco entrando en materia de este programa, básicamente el objetivo del Día Internacional de la Juventud que se propuso en 2022 es conseguir que todas las generaciones entren en acción para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y no dejar a nadie atrás. Un poco vamos a hablar también acerca de qué es importante, ¿no? Porque nos hablan mucho de las habilidades de la juventud justamente para enfrentar uno de los grandes problemas que es el desempleo, ¿no? Básicamente por esto se creó este día acerca de las habilidades de la juventud, de que todos debemos estar comprometidos a desarrollar mejores empleos, a tener nosotros mejores capacidades y mejores habilidades para hacer frente a este futuro o a esto que nosotros queremos alcanzar. Exacto. Y bueno, primero preguntarte, Luis, vamos a tratar de enfocar a lo mejor este programa, sí, a lo que nos comenta Lupita, nuestras habilidades de la juventud, pero primero al preguntarte, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue a los 14, 15 años, justamente cuando estaba en secundaria, estaba en segundo, tercero, y en esos entonces todavía eran los jóvenes, los adolescentes, los que entrábamos como cerillitos a Walmart, a cualquier supermercado que hubiera. Ese fue mi primer empleo, como cerillito, como empacador. Órale, mira, qué interesante, ¿no? Yo me acuerdo, ahorita nos vas a contar tú, Lupita, pero yo mi primer empleo, así que recuerdo, también estaba entre secundaria y preparatoria, fue entregando folletos. No, ese fue mi primer trabajo. A ver, ustedes ya nos comentarán tú, Lupita, yo, o yo trabajo desde muchísimo antes, vendiendo cosas en la escuela, pero así como trabajo formal, por decirlo de alguna manera, yo creo que fue como a los 16 años en una tienda, era una papelería, me gustaba mucho, ¿eh? Fíjense, ¿no? ¿Cuál es ahí? Yo estoy segura, ¿no? Que esas habilidades que conseguimos, ¿no? Tú también, Luis, pues nos ayudaron y nos aportaron, ¿no? A lo mejor a cuestiones de hablar con el otro, que se nos quitara la pena. Muchas veces yo creo que en la secundaria es cuando tenemos muy marcado esto, ¿no? De me da pena y un poco de oso, ¿no? Como decimos y demás. Entonces creo que estas habilidades nos van llevando por ese camino. Bueno, no sé, Luis, si tú nos quieras comentar a lo mejor, cuando eras erillito, ¿no? ¿Qué habilidades tuviste, no? O que tienes hasta ahora. Sí, yo creo que una de las primeras fue comenzar a hacer cosas por mí mismo, ¿no? Recuerdo que cuando le comenté a mi mamá, ella dijo, pues sí, me parece buena idea, me pidió que le explicaran, necesitaba sacar un permiso para elaborar, que tus papás daban permiso de que estabas trabajando y obviamente mantener tus calificaciones. O sea, sí, sí te pedían varias cosas, te pedían varias cosas ahí en el supermercado, ¿no? La cuestión es que ya cuando entré, pues se ve fácil, ¿no? Uno dirá, pues qué es guardar las cosas. Pero no, sí tenía su chiste, ¿no? O sea, las primeras veces sí, yo así como que así no me volas, de cómo le voy a hacer, desde el abrir la bolsa, o sea, ya tiene su chiste, meter las cosas que no se aplasten, acomodarlas en el carrito. O sea, sí vas adquiriendo habilidades que tú dirás, pues cualquiera lo hace, ¿no? Y también de empatizar con la gente, ¿no? Porque sí tenías que hacer un poquito de barbería para, pues obviamente tú no tienes un sueldo, es por propinas, ¿no? Y sí tenías como que ser muy amable, muy atento con la gente, pues para recibir eso. Y también la gente que se enoja, ¿no? O sea, saber tener esa tolerancia a la frustración de que no te vas a andar peleando con la gente, sino que, pues bueno, si la persona se molestó, tratar de mediar la situación. Exacto, justo. Creo que eso es importante, ¿no? Sobre todo, obviamente hay muchísimas otras habilidades, pero creo que una de las habilidades tan importantes que nosotros como jóvenes, que ustedes como juventud deberían tener, es justamente esta parte de la socialización. No hay carrera en la que tú no tengas que comunicarte con el otro, en que no lo tengas que expresar justo. En nuestro programa anterior nos dejaban una muy buena reflexión, que era esto sobre cómo nosotros debemos empatizar y socializar con los demás. No es una de las habilidades básicas para cualquier carrera. Y justo que estamos hablando de esta parte del trabajo, de cuáles fueron nuestros primeros empleos, y que creo que independientemente de los empleos que lleguemos a tener a lo largo de nuestra vida, llámense como muchas veces se denominan, de la parte informal y de la parte formal, todas nos dejan aprendizajes y habilidades que nos pueden servir en un futuro. ¿Por qué es importante celebrar este día? Primero, en el mundo actual, el creciente desempleo juvenil es uno de los problemas más grandes a los que se enfrentan las economías y sociedades, tanto en países desarrollados como en desarrollo. El último informe, Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2020. La tecnología y el futuro de los empleos muestra que desde el 2017 ha habido una tendencia a la alta en el número de jóvenes que están desempleados y que no cursan ni estudios ni reciben ningún otro tipo de información. Imagínense qué importante esto, ¿no? Que obviamente nos habla que el desempleo de las juventudes es uno de los problemas más grandes y que obviamente también este se deriva a que, pues, a muchos real, este proceso de enseñanza formal, ¿no? Que estudies alguna carrera o que te estés formando de manera continua, quizás ya no llama la atención, pero cómo esto también ha desfavorecido a que también podamos encontrar y acceder a mejores empleos. Exacto. Y Luis, me gustaría preguntarte, ¿no? A ti como joven, que también empiezas a trabajar, este, pues, justo cuando estabas, ¿no?, entre la adolescencia y la juventud y demás. Y ahorita que ya llevas cierto camino recorrido en torno a cuestiones laborales, ¿no?, de trabajo y demás, a ver, ¿qué habilidades tú puedes notar que te han funcionado, que te han servido para poder estar en el campo laboral, ¿no? O sea, me refiero a lo mejor a tu capacidad de síntesis, de análisis, etcétera. Que nos cuentes más o menos esas y a lo mejor que también, ahora sí que la contraparte de esta pregunta, ¿cómo es que los chicos pueden generar estas habilidades para, pues, desarrollarse, ¿no?, en el ámbito laboral, formal, etcétera? Claro. Yo creo que una de las principales habilidades, yo creo que hay tres. La primera, como bien ustedes lo decían, la comunicación. O sea, si hay que, tarde que temprano, yo sé que todos somos tímidos, a veces uno somos introvertidos, nos da pena, pero tarde que temprano te vas a tener que quitar la pena. ¿Por qué? Porque vas a tener que ir a hablar con una persona para pedirle un favor, vas a tener que hablar con la gente, contactar. Son habilidades que tienes que ir desarrollando. Y un empleo en tu juventud es algo que te puede ayudar muchísimo en eso. Los compañeros también. Cuidar mucho tu relación con tus compañeros también. Yo he visto jóvenes, pues, que no saben comunicarse de otra forma que no sea, pues, de una forma agresiva, ¿no? A empujones, a golpes e insultos, ¿no? Pues también tienes que aprender a convivir con las personas de otra forma, ¿no? La segunda, y creo que ha sido muy importante, la autodidaxia. Es decir, el hecho de esforzarte tú por aprender las cosas. Híjole, si esto no lo sé, si esto no me sale, pues, lamentablemente, no siempre todo te lo van a enseñar en la escuela. No siempre todo, porque los planes del estudio no alcanzan, por el profesor, por lo que sea. Por muchas cosas, no todo te lo van a enseñar. Y uno tiene que tener esa voluntad de decir, pues, bueno, si esto lo necesito saber y no lo sé, pues lo aprendo. No me puedo quedar ahí tirado, ¿no? Y más hoy en día que googleas las cosas y con buscarle bien un poquito, ahí las encuentras, pues, mucho más fácil. Y la tercera es la tolerancia a la frustración. Este hecho de entender que te vas a encontrar muchísima gente con la que no te vas a llevar bien, que te va a caer mal, que te va a hacer enojar. Gente que no va a ser agradable, pero que lamentable o afortunadamente, pues, vas a tener que convivir con ellos. O sea, no hay de otra, ¿no? ¿Por qué va a ser tu jefe? ¿Por qué va a ser tu compañero de trabajo? Ojo, no vas a tolerar, pues, malos tratos, no vas a tolerar que te violenten, ¿no? Pero sí vas a tener que tener mínimo un poquito de trato, un poquito de cordialidad con esas personas, pues, para que las cosas salgan. Que lo hemos repetido infinidad de veces en este programa, poder hacer uso del Internet de manera responsable, para que todos estemos informados y para que podamos aprender. Pero de esto también importante, se habla sobre este día de las habilidades de la juventud, que también quienes están dentro de la comunidad educativa, los padres de familia, los maestros y los directivos, tienen gran responsabilidad en impartir una educación que pueda ayudarnos a todos a tener mejores habilidades y con esto a tener mejores oportunidades, no solo de empleo, sino también de desarrollo para tener una vida sostenible, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Exacto. Bueno, ya nos comentaste más o menos, ¿no?, estas habilidades que necesitan tener, ¿no?, los chavos. Sí. O sea, necesitamos irlas desarrollando. Sabemos a lo mejor qué es lo que nos falta, ¿no?, en qué tenemos que trabajar más, si es que somos tímidos, si hay, a lo mejor, hay varios temas que nos interesan y demás, bueno, pues, ponernos a estudiar, ponernos a buscar, porque, a ver, lo que sí les queremos decir es que se les va a ir muy rápido, ¿no?, la secundaria, la prepa, cuando ya se tienen que tomar una decisión si es que vamos a seguir estudiando, que nosotros siempre les comentamos que sigan preparándose, ¿no?, que sigan estudiando, que puedan acceder a la educación superior, a la educación universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, Luis, ahora vamos un poco a ver más en macro, ¿no?, esta cuestión que tú nos comentabas, ¿no?, ciertas habilidades que los jóvenes tienen que desarrollar para la vida diaria, ¿no?, para acceder a un buen empleo, para ser reconocidos por algo, etcétera. Pero ahora, viéndolo un poco más en amplio, ¿no?, y que sabemos que tú estás, te gusta, ¿no?, es un tema que te apasiona, ¿no?, el tema de las políticas públicas, etcétera. A ver, pregunto, ¿por qué los jóvenes no necesitan formarse a lo mejor en estas habilidades, en estas actitudes, uno, ¿no?, para mejorar nuestro país, ¿no?, y para tener siempre miras, ¿no?, hacia el bien común, el bien del que está al lado de nosotros. Bueno, yo creo que justamente en este sentido es bien importante que como profesores, como padres de familia, como ustedes, algunos, también en su derecho de exigir por su educación, pues sí, ahorita comentaba algo, Lupita, muy importante, o sea, sí hay que buscar mejores modelos educativos, ¿no?, estamos en un modelo de educación que ha avanzado poquito en nuestro país, que es muy cuadrado, ¿no?, solamente si sabes sumar, leer y escribir, pues eres bueno, ¿no?, y si no eres malo, no, pues hay muchos tipos de inteligencia y muchas habilidades, se enfoca mucho últimamente en nuestra educación más bien en las habilidades duras, ¿no?, es decir, todo esto de saber, de conocer, pero se enfoca muy poco en las habilidades blandas, que es el hecho de hacer, el hecho de tener esta capacidad de tolerancia, lo que ya hablamos, ¿no?, inteligencia emocional, todas estas cuestiones son muy importantes. Entonces, sí creo que en primer lugar hay que, pues, exigir esto, ¿no?, como comunidad educativa, padres de familia, profesores, alumnos, y en segundo lugar, poder tener estas habilidades, en verdad que les va a ayudar muchísimo, tanto en su propio desarrollo, o sea, yo de verdad, si no hubiera tenido estas herramientas, hay muchas cosas que yo sé que me hubiera hecho chiquito ante la adversidad, ya ahorita en problemas un poquito más grandes, yo sé que sin esa experiencia me hubiera hecho chiquito, ¿no?, me hubiera sentado en el rincón a llorar, no sé qué hubiera sido de mí. Entonces, es importante esto, y sobre todo, el comprender que nuestras habilidades ayudan a que trabajemos mejor en conjunto, ¿no?, o sea, es terrible que tengamos que escuchar ahora en los trabajos, ¿no?, así, renunció, pues, porque le pusieron el pie, o porque le inventaron chismes, porque le dieron envidias, cualquier cosa, ¿no?, o sea, es algo que se escucha todos los días, la verdad es que necesitamos propiciar también desde su escuela y más adelante cuando les toque estar en un entorno laboral, ambientes sanos, ambientes en donde sus habilidades las pongan al servicio de los demás, porque eso es de lo que se trata, no de que todos crezcamos juntos y hacen un trabajo y pensarnos más grande como nación, y pues no estarnos metiendo el pie cada uno. Exacto, sí, importante. Por aquí también les voy a compartir algunos datos que me parecieron importantes. El primero es que estimaciones recientes sugieren que se tendrían que crear alrededor de 600 millones de puestos de trabajo en los próximos 15 años para satisfacer las necesidades de empleo de los jóvenes. Y el otro que está muy acercado, lo que nos acaba de comentar, Luis, es que la población joven crecerá más de 78 millones entre 2021 y 2030, y los países de bajos ingresos representarán casi la mitad de este aumento, lo que supone un gran desafío para los sistemas de educación y formación, ¿no? Por ahí también importante, si bien ya nos compartían que nosotros tenemos que hacernos responsables también de nuestra formación, de cómo aprendemos y de las habilidades que vamos adquiriendo, pero también de los sistemas de educación y de formación continua que hay en nuestro país. Exacto, y bueno, ahorita en México somos, yo creo que un país es, bueno, yo no creo, no hay un dato ahí que somos un país en su mayoría de jóvenes, pero la realidad es que ya vamos hacia ser un país de gente adulta, adulta mayor. Entonces también, a ver, jóvenes, si es necesario que ustedes tomen en cuenta esto que les estamos comentando, que puedan ir generando sus propias habilidades, para ser ahora sí que si tenemos mejores profesionistas, gente que es muchísimo más a lo mejor educada, no sé si estoy ocupando bien la palabra, pero eso como tal constituye pues el desarrollo de nuestro país en todo lo que es el espectro. Entonces eso también es importante. Yo les diría también, sabemos que están en secundaria, pasan a la prepa que ya es un tema más, se especializa más, la cuestión de la educación media superior, pero que si ustedes puedan ir pensando, pues para qué soy bueno, qué me gusta, qué otras cuestiones tengo que desarrollar, cuáles son mis áreas de oportunidad y demás, y ahí ustedes se van a encontrar de verdad con esta orientación vocacional que los puede ir llevando por mejores caminos, no a elegir pues la profesión que viene de la familia, o bien lo más fácil, sino a ver cuáles son las carreras que ahorita van a tener como este pico en crecimiento, todo lo relacionado con la tecnología, etcétera. Entonces, bueno, ir viendo para allá, y también pues a los maestros, ahora sí que invitarlos a especializarnos, nosotros también aquí hablamos desde el ámbito de la pedagogía, en esas andamos. Exacto, creo que eso es muy importante, comprometernos a que obviamente no solo estas habilidades que las tienen que adquirir los jóvenes, los adolescentes, si es solamente responsabilidad de ellos, sino que sea una suma de esfuerzos tanto de maestros, porque se formen también, tanto de padres que también puedan impulsar a sus hijos a desarrollar estas habilidades. Y algo importante que comentabas, justo era la cuestión de la tecnología, y que como ya lo habíamos dicho anteriormente, debemos hacer un uso favorable de todos estos medios de comunicación. Y ya para ir un poco concluyendo, Luis, que nos pudieras comentar, y pudieras darle algunos consejos a los chicos que vayan a ver este programa, es cómo pueden ellos, a través de sus habilidades, a través de reconocer estas áreas de oportunidad, ayudar a nuestro país desde diferentes ámbitos. Llámese desde el cuidado del medio ambiente, llámese desde la cultura de la paz, la cultura de la no violencia, cómo desde sus ámbitos, o desde el desarrollo de estas habilidades, podemos ir ayudando a construir o a tener un mejor país. Quiero contarles una pequeña anécdota para tomar este caso. Hace un año, más o menos, una amiga me invitó a la presentación de su trabajo social, ya para titulaciones. Estamos hablando de universitarios que ya están a punto de titularse. Y ella se dedica al teatro, entonces pues era un poquito cultural el asunto. Y personas que se dedican a las artes, a la música, al teatro, o sea, que tienen que estar frente a personas. Cuando llega la presentación, pues todos presentaron su trabajo social, lo que habían estado haciendo. Y hubo unos chicos que de verdad, o sea, estaban súper, o sea, estaban así quietos, inmóviles, así de, ay, no habla tú, no, mejor habla tú. O sea, penosísimos, nerviosos, no podían hablar enfrente al público. O sea, yo lo entiendo. Si ustedes, chicos, en esta edad tienen timidez, tienen miedo, pues bueno, todavía están en esa etapa de desarrollarse. Pero estábamos hablando de universitarios, a punto de titularse, que no tuvieran esta habilidad. A mí se me sacó mucho de onda, ¿no? O sea, y más que hacerlo como una crítica, es la cuestión de decir, o sea, ¿de verdad esto es necesario? No nada más se los estamos diciendo, pues porque es el tema del día. No, de verdad, esto es algo que se necesita. Necesitamos mejores trabajos, porque sí, yo la recomendación que te doy, si eres joven y está en tu posibilidad estudiar y trabajar, hazlo. Lamentablemente, la mayoría de los trabajos para sus jóvenes son matados, son mal pagados. Esto es algo que tenemos como familias, como sociedad, hacerlo y pedir mejores condiciones para los jóvenes, ¿no? Y la otra que yo les diría es este hecho de sentirse un poco incómodos. Últimamente creo que como jóvenes podemos estar muy cómodos en el decir, pues bueno, mientras tenga lo necesario, pues da, no importa. No, realmente tenemos que sentirnos un poquito incómodos en las cosas que no nos gustan, en las cosas como esto, que haya mejores trabajos, que haya mejores sistemas de educación. De verdad, tenemos que exigirlo. Ustedes como jóvenes tienen esa responsabilidad y deber, yo diría, de realmente exigir cosas mejores para ustedes que ahorita lo están viviendo y para los que vengan detrás de ustedes. Exacto, pues los invitamos un poco a esto, ¿no? A prepararse, ¿no? A perder el miedo. Hay muchas, hay, seguramente si ustedes buscan en YouTube o demás, o también nosotros podemos traerles un programa de esto, bueno, ¿cómo puedo perder la timidez? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo leer? A lo mejor, este, ¿qué puedo ver, no? Para generar esa reflexión, alguna película, alguna serie, algún libro, etcétera, ¿no? Que no son útiles para nuestro desarrollo, entonces ahí se los dejaremos. Y bueno, Lupita, justo vamos ya concluyendo nuestro, este programa, ¿no? Justo para ustedes, nos recuerdan nuestras redes sociales. Claro que sí, por ahí también les van a estar apareciendo en la pantalla, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Comisión Mexicana DDH, en Twitter como arroba Comisión DH, en Instagram como arroba Comisión Mexicana DH, y en YouTube como CMDH. También busquen a nuestros amigos de DGES, que por ahí también pueden ver este programa y otros programas que también tienen ellos en Facebook como DGES Educativa, en Twitter como arroba DGES guión bajo media, en Instagram como arroba DGES Media punto TV y en YouTube como DGES Media, para que por ahí también vayan y vean sus otros programas y también nos dejen saber cuáles son sus dudas, sus inquietudes o algunos otros temas que también les interesaría ver. Exacto, Luis, pues te agradecemos no sin antes darte a lo mejor este último espacio para conclusiones, si quisieras decirle algo a los maestros, alguna recomendación a los maestros, a los padres de familia o bien nuevamente a los chicos, pues es el momento. Pues bueno, a los maestros que yo creo que también nos van a estar viendo, pues realmente yo les invito a que todas estas cuestiones también ustedes chicos, cuando los mandan a exponer, cuando los mandan a investigar, cuando los mandan a hacer cosas que ustedes dirán, esto para qué me sirve, de verdad son cosas que nos van ayudando a desarrollarnos. Los profesores, pues que no pierdan esa pedagogía de poner a los alumnos a hacer cosas y a sacarlos un poquito de esa zona de confort y ustedes alumnos a que sean abiertos, no a que no nada más es porque se les ocurra a los maestros, sino porque todo tiene un sentido y les va a ayudar muchísimo a ustedes. Exacto, todo tiene una finalidad. Luis, pues muchísimas gracias por estar en este programa con nosotras, con Lupita y conmigo. Muchísimas gracias. Recuerden dejarnos sus dudas o sus preguntas. Luis, muchas gracias. Gracias. Y bueno, ahí se quedan, se llevan tarea para generar o para acrecentar estas habilidades, que se pueden trabajar, que se pueden mejorar, etcétera. No, todo está perdido, ¿no? Seamos felices y bueno, Lupita, muchas gracias. Gracias, adiós. ¡Gracias!